Por publicar esto, 3.000 pesos de multa. Por publicar hoy, esta mañana, que una mujer epiléctica fue maltratada por un oficial del Minin en plena calle, en una cola, por publicar también esa agresividad y esa violencia policial. Una cubana fue hoy multada por el artículo 370, también con 3.000 pesos cubanos. Mire aquí el momento en el que escapa la persona que le ha dado empujones a una mujer epiléctica en medio de una cola. Mira que un oficial del Minin. ¡Te voy a gustar, mamalón! Ya, ten celular. ¿Qué te voy a gustar? Venga, Javier. 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 Javier, mamalón. Ya, mamalón. Ven, ven. ¿De qué día es que…? Ah, sí, me droga. 3 mil pesos de multa por denunciar violencia policial. No están solos. Ahí está la patrulla, la chapa de la patrulla y de toda la gente que cometió estos atropellos. No podemos seguir permitiendo esto. Queda en nuestras manos. Piénselo esta noche. 9 de la noche, el cacerolazo. 1 de mayo, contramarcha. Y vamos a seguir denunciando cada una de las cosas que sucedan dentro de la isla. Porque lo que no podemos es permitir que con el 370 ni con cualquier decreto mierdero de eso nos tapen la boca. Mañana nos vemos. Seguiremos dando lo que damos en este programa. Ona, ona a los comunistas. Comparte el link, por favor. Para el que no me conoce, me conoce. Para el que me esté buscando, me encuentre. Y al que no le guste, que se joda por el éxito de este programa.